Hola, vamos a hablar de derivadas parciales, vamos a comenzar a discutir el asunto de derivadas parciales Por eso antes quiero lembrar la idea de derivadas, la definición de derivadas está la función de una variable Si yo quiero derivar la función de f de una variable en la sala x en un punto cuando x igual a x cero Está la definición de la palabra que era un límite cuando delta x tendrá cero, de f a validad de x cero más delta x menos f en x cero Y todo dividido entre delta x Aquí, hay el detalle, va a tener un incremento, a partir de un punto x cero va a tener un incremento ludovico Y eso va a producir un incremento en la imagen, que es este delta x Entonces, a taxa, a relación entre esos dos incrementos serán derivadas, es la taxa de variación Ahora vamos a hablar cuando tenemos una función de 2 variables En este momento, para introducir la idea de derivadas parciales, vamos a reducir el problema a unidimensional Entonces, el primer paso para reducir la idea de 2 variables Yo quiero tener solamente una variable Entonces, vamos a fijar el y Fijar el y significa que yo voy a decir que es igual a una constante Y voy a decirlo en 0 Entonces, coloco eso aquí dentro Y es la derivada constante Y ahora que falta, la función deja de ser de 2 variables Y pasa a ser de una única variable Entonces, tengo que 0 va a ser una función simplemente de x De una única variable Y como tengo una función de una única variable Yo puedo utilizar la definición de derivadas por una función de una única variable Que es lo que está aquí Vamos a tener que averiguar De y, en relación a x Que es una función de una única variable Cuando x se mueve x0 Puede ser definida de esa forma Incremento en x Aquí, va a ser o incremento en la imagen de y Dividido en delta x Y ahora vuelvo a otra vez Yo vuelvo a f Y hemos visto que y F En x Y es igual a 0 Entonces, cuando tengo Y Voy a colocar f Trocando x Por lo que está aquí dentro Entonces, simplemente Este termo de aquí Troca por este Simplemente tengo que adicionar este pedazo de las coordenadas Entonces, voy a tener f x0 más x Y es igual a 0 Menos Aquí F x0 y es igual a 0 Dividido en delta x Aquí, note Aquí también troqué Y con f Era x y es igual a 0 Ese es derivado de una función de una única variable Ahora, note que yo Poso eliminar ese subíndice en 0 Y colocar de forma enérgica Como 0 e x Ahora, cuando tengo una función de 2 variables Que derivamos en la sama x Yo voy a trocar los símbolos también Voy a colocar un D O D con formato civil O usado por los cursos Ese D es diferente Ese D es diferente Que va a indicar que estoy derivando de forma parcial de f Y de la sama x Ahora En la función de 2 variables Si yo no valía un único punto Valía O punto Ten 2 coordenadas Aquí el punto tiene una coordenada Aquí el punto tiene 2 coordenadas Y 0 y 0 y 0 La derivada parcial de f En relación a x La variada de un punto Es definida de esta forma de aquí Nuevamente La derivada Continúa teniendo más mi idea Voy a tener un incremento de la imagen De lo del tercero Cuando aquí acontece No estoy derivando de forma parcial En relación a x Cuando acontece un incremento de x Tal vez esa va a ser la definición de derivada parcial La función de 2 variables En relación a x A variada de este punto La definición de derivada parcial Es definida punto a punto Otra anotación que he utilizado Para no hay que escrever De forma tan extensa Yo puedo representar esta marca derivada Simplemente es así De esta forma más compara Coaíla de esta forma Aquí el subí de ese x Significa que estoy derivando f De forma parcial En relación a x Está variada de un punto Un punto en específico Ahora vamos repetir el procedimiento Con la variable y Yo quiero encontrar la derivada De forma parcial En relación a y Entonces si voy a derivar en relación a y El primer paso es fijar x Entonces falo que x igual a constante Que se llama x Entonces la función de 2 variables Ahora no hay más de 2 variables Porque x igual x es Entonces de facto c es una función de una variable Y ahora como tengo una función de una variable Puedo utilizar la derivada convencional La derivada de h En relación a y Cuando y se llevó a x igual a 0 Utilizo la definición de derivada Para la función de una variable Aquí el incremento acontece en h En y Entonces voy a H en y con 0 Más esta y Sino menos h en y con 0 Y dividir entre esta y Y ahora vamos para atrás Voy a trocar a G Por F Trocar a G por F Vamos Colocando F aquí dentro Voy a tener F en x y 0 Y aquí Ahora voy a trocar a G Por H0 Y se lo usamos en este raíz Por este termo de aquí F en x y 0 Y aquí Tengo que trocar a G Por H0 En este otro termo de aquí Todo dividido entre esta y Este termo de aquí Va a ser un letal Z A ver que a A derivada É Cuando muere más una función Ahora en relación a y Es una tasca de variación Normalmente En este caso A función F Era un punto constante en x entonces aquí de facto hay una función de una única variable yo puedo ahora colocar x de forma genérica y escribir de esta forma yo voy a tener la derivada parcial aquí te lo pongo, ahora hay adentro alfabeto servido que significa derivada parcial y aquí son dos variables diferentes x e x, pero no es más constante avaliada en un punto que va a tener una coordenada x cero y x y un cero esta vez definida de esta forma es el límite cuando está ahí si no entiendo el cero o incremento la función x cero no muda pues todo el libro es de la zona y o incremento acontece la variable y y si le un cero más está y menos y x y un cero entonces ese término superior es donde entra el cero entonces esa es la definición de derivada parcial de f respecto a y sino en un punto en específico en ese punto de nuevamente para simplificar a la pasada a gente puede escribir la derivada parcial de f en relación a y avaliada en un punto en específico o puedo escribir utilizando esta otra rotación entonces derivando f en relación a y sino en el estado avaliado en un punto en específico tal, para ver como eso funciona en la práctica vamos a resolver este sencillo aquí es la función de dos variables y es pedido encontrar la derivada parcial de f en relación a x y la derivada parcial de f en relación a x en un punto en un punto cuatro menos cinco cuatro menos cinco ¿cómo resolver estas sencillas? vamos a seguir dos caminos vamos a seguir dos caminos para resolver o mesmo exercicio primero caminos esta es la función de las dos variables 3x cuadrado más 3x y es igual a más y y sin número uno ok, que es claro, primeramente la derivada parcial de f en relación a x en un punto cuatro menos cinco ese es el primero cálculo que quiero hacer está, como quiero derivar en relación a x o y sin número uno va a ser constante como yo quiero derivar en relación a x o y sin número uno va a ser una constante va a ser o y sin número uno en este caso menos cinco está, yo puedo pegar la función y avaliar para ese valor de y sin número yo voy a pegar la función y yo voy a variar cuando y se no igual a menos cinco simplemente es sustituir aqui y se no igual a menos cinco a otra de j cuadrado y se no igual a menos cinco entonces aquí tengo menos quince menos quince x y se no igual a menos cinco menos uno menos seis Y falta ahora yo tener una función de una única variable Una función de una única variable Como yo tengo una función de una única variable Yo puedo derivar la forma convencional de la zona X Derivada de esta función Que es de una única variable de la zona X Derivada de este término de X Más la derivada de este término de menos 15 Y el próximo paso es avaliar esta derivada de la zona X Cuando X vale 4 Vamos a ver, teniendo X En X igual a 4 Entonces ahí vamos ver 2 veces 8 Menos 5 2 veces 4 Menos 5 8 menos 5 3 Ok, yo estaba procurando Era la igualdad de F Y de la zona X Y 4 menos 5 Y esta derivada Va a ser 3 Aquí es menos 15 Ah, aquí es menos 15 Disculpa Como menos 15 Está 8 Aquí es 0 Menos 0 Menos 0 7 7 7 S es la primera parte Ahora la segunda parte Yo quiero echar la derivada de F En la zona X Para ver un poco 4 menos 5 ¿Cómo puedo operar aquí? Porque no quiero derivar de la zona X Yo voy a variar de la zona X En X igual a 4 Yo quiero derivar de la zona X Si no X es constante Entonces X tiene que ser igual a 4 Aborto la función Ahora tengo aquí X al cuadrado 4 al cuadrado 3 por 4 es como Y Si no X Más Y si no X No X Então F En 4Y Si no X Ahora que tengo 16 Menos 1 15 Y aquí tengo 16 Y si no X Mais 1 13 Y si Aquí tengo Una función Que solamente depende de X Y ahora Puedo derivar de esa función En relación a X A derivada de acá En relación a X Y si no X Va a ser igual a 13 La derivada que yo estoy procurando En esto de aquí E igual a 13 Se nota que esa derivada En principio podría depender de Y Si no depende de Y Si no hay constante Para todo Y Esta derivada Va a ser la misma Para todo Y Con precedentes A valer Ese era el primero camino Ahora vamos a seguir Otro camino Un saludo camino Un saludo camino O segundo camino Que es un camino que voy a ser más usado Es calcular la derivada Directamente de senha variada También vamos calcular La derivada de F En relación a X Assumiendo que esa derivada Va a ser una función de X y Voy a echar el proceso de Avaliado para el final Voy a echar la derivada Como ser una función Y simplemente en relación a X y Y simplemente en el proceso de derivada Yo voy a echar la derivada Yo voy a echar la derivada Como ser una constante Hoy yo voy a echar la derivada Como si fuese 3 3 y si no es una constante Es 3 y si no es una constante Constante que multiplica a X A derivada de menos X Es 3 y si Esto aquí es una constante Es una constante De la misma forma Que es una constante menos 1, la derivada de este termo no depende de X la derivada de este termo es 0 en este proceso yo no avalio primero para las cosas derivadas yo simplemente paso todas esas cosas de forma simbólica y en un próximo paso que voy a avaliar ahora voy a echar la derivada de F y renazando a X para un punto pedido 4 menos 5 y ahí se entro X por 4 y se entro por X y se entro por menos 7 8 menos 15 menos 7 el próximo paso voy a echar la derivada de F y renazando ahí si no te formas igual subiendo que a derivada de una función de 2 variables con ese por su vez es una función de 2 variables ahora vamos a ver y devolverte aquí ahora X es una constante es tan constante como es o menos 1 cuando derivo se basa a Y sino un X cuadrado de un número como es menos 1 de un número derivada de una constante es 0 derivada de esos dos termos son 0 ahora voy a derivar aquí derivada de la zona Y y si no X es una constante como una constante entre X entonces voy a tener una constante multiplicada por Y sino la derivada entre X la derivada de este termo es 1 es renazando a Y y ahí el próximo paso es apalear un punto de interés derivada de F es renazando a Y que es 4 menos 5 es el 3 o ese 4 más 1 que es igual a la próxima ahora vamos a ver que los procedimientos son equivalentes los dos caminos son equivalentes los dos casos ahí antes llega los mismos resultados en la práctica vamos a utilizar este segundo método y no el primero método hasta la próxima